¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vaut? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Bien de verte otra vez, chum! ¡Un buen momento! Quiero tomar una caja de torre, pero tengo pánico a la soltera. ¿Podrías ayudar a un amigo? ¿Puedes ayudar a un chum? ¿Copias? ¡Copias, Sherry! ¿Cómo estás capaz de contactarme? La torre de señal está todavía abajo. ¡Nos hemos mejorado el señal! ¡Estas equipadas con nuestro dispositivo más avanzado, así que podríamos estar en contacto incluso cuando la recepción está mal. Pero siempre es mejor tener una torre de señal trabajador. ¡Gracias, Sherry! ¡Estamos llegando a la primera torre de señal. ¡Estas torres son importantes para nosotros, pero tú también. ¡Suscríbete! ¿Hola? ¿Sherry? ¿Copias? ¿Por qué los señales siempre mueren cuando necesitan los más? ¿Qué pasa? ¡Espera! ¿Copias, Sherry? ¿Copias? ¿Aquí no? ¿Ostos? ¿Lo haces con esto? ¡No, no, no! Hay una caja arriba. Hay una caja arriba. Nelson, he restaurado la torre de SIGNAL y he instalado los datos para esta área. Voy a ver a Alexi entregar el trabajo de material de material real para ti brevemente. Pero antes de eso, necesito agarrar algunos materiales real avanzados primero. Dejame ver lo que está en la caja. 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 Si lo recuerdo correctamente, hay un token de exploración en tu caja. Es algo genial de tener. Se realiza un token de exploración para intercambiar los objetos útiles en el mercado. Estos son los de los objetos útiles y en el mercado. Si te fijas, me puedes activar los objetos útiles. No eres tan sóna. Bueno No sé qué le pasa Vale Tengo espacio en el inventario En plan Vale Está bien Se nota un montón Que es un juego de móvil ¿Pero? ¿Pero? ¿Qué calor hace, tío? ¿Qué calor hace, tío? Vale. Comida es comida. Nunca mejor dicho. No, no, no. 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 El relleno deinsky.. Aaaaaa... Bebe agua porque... El juego nos está obligando a rellenar otra vez? apu! Podemos pescar... Si, podemos cascarlo. Ok. Ok. Ah vale. Ah. Ok. 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 Gracias. Gracias.